Es el de Natlan de soportes, así de fácil. Es el de Natlan que no es el azul, es el que es de corol piedra. ¿Alguien sabe cómo se llama el set de Fates? A ver, te lo digo, ¿eh? Se llama... Se llama... Lo puedes ver en el juego. No, mentira. Te imaginas todo, hijo de... Se llama Pergamino del Héroe de la Ciudad de las Cenizas. ¿Alguien sabía el nombre de ese set? ¿A que no, tíos? De hecho, los sets antiguos creo que nos los conocíamos. Ahora yo creo que el Cazador Fantasma y el Compañía Dorada, si acaso, el resto de sets ya no sé cómo se llaman. El set de Arlequino es el set de Arlequino y el set de Quemadura es el set de Quemadura. Y los de Natlan se llaman el set de Natlan de Carris y el set de Natlan de soportes. Antes sí, antes era el set de Bruja, el set de Nobleza, el set de Llamas Albinas. Ahora a la gente ya les suda la polla los nombres de los sets, tíos. Ahora ya la gente ya no... Porque al final hay tantos sets que nos da igual. Mucho texto en todo. A ver, chat, una pregunta para vosotros. Entiendo que estáis en una situación parecida a la que os acabo de explicar, de que realmente antes conocíamos normalmente el nombre de los sets y ahora ya no saben el nombre de los sets. Entiendo que es por el texto. ¿Creen que sería bueno para Genshin si las armas, los sets y todo lo demás tuviesen nombres... Me sale que hay algo por aquí, pero no sé dónde. ¿Tuviesen nombres más fáciles de recordar? ¿O creen que les da igual? Y simplemente con decir, el set de no sé qué, el set de Natlan de Carris, el set de Natlan de soportes. ¿Creen que es importante que haya un nombre recordable del set? ¿O que ya nos dé... ¿Dónde más set de Navia? Es que a día de hoy, tíos, es verdad también que claro, como los sets cada vez... Antes el nobleza le servía a Jinn, bueno también puede ir sombra verde Jinn, a Diona, a Bennett, a Mona... Ahora el set de Arlequino es el set de Arlequino. Que dirán, bueno, pero a Clorinde. Clorinde ya no la juega ni Dios. Lo siento mucho, pero a Clorinde no la juega ni Dios. Ahora ya el set de Arlequino es el set de Arlequino. Buah. Joder, pero si está bien sexy el Genshin. De hecho está en su mejor época. Aunque ahora en la 5.1 ya... La 5.1, pues ya es un poco humo, ¿no? Pero joder, el Genshin está lo más jugable de la historia, tíos, a día de hoy. Los nombres de los sets están guapos y para recordar se puede usar lo que dices. Así como que a mí me gusta. O sea, antes nos acordábamos de todos los sets, sinceramente. Pero ahora... Mira, daño crítico ataque. Quizá tengo una pluma que creo que tengo 20 daño crítico o algo así, ¿no? 19. Quizá puede estar bien esta pluma. Pero sí, a día de hoy ya el set de Natland, para mí es el set de Natland de Carris. Creo que se llama algo de Obsidiana el set. Creo que capaz con el tiempo lo llamaría no sé qué de Obsidiana. Ah, sí, mira, Códice de Obsidiana. Pues yo creo que igual que el Cazador Fantasmal y el Compañía Dorada, creo que este set de Carris de Natland lo llamaré el set de Obsidiana. Y el otro, como el nombre lo leí antes y es re largo, le voy a llamar el set de Soportes y me come un huevo. El pergamino del héroe de la ciudad de las tenis... El set de Soportes de Natland. El set de Soportes. Lo siento mucho, tíos. No voy a llamar. ¡El pergamino del mono! El set de Soportes de Natland me chupa un huevo. Toma, 500.000 en área. ¡Pah! Toma, de dos cargados. ¿Quién dijo daño? ¿Quién dijo daño, papus? ¿Quién dijo daño? El set de los héroes. A ver, podría estar guapo el set de los héroes. A ver, podemos hacer una votación rápida en el chat de uno, sí, dos, no. ¿Queréis que lo llamen el set de Soportes de Natland o el set de los héroes? Uno, set de los héroes. Dos, set de Soportes de Natland. Votar y yo qué sé. Si veo que ponéis muchos unos, pues intento llamarlos set de los héroes y ya está, tíos. Hola, Phil. Hola, Meris. Bienvenida. ¿Cómo estás? A ver, vida no. Vida tampoco. Último. Dos, dos. Set de mono. El flipante set. Nada. La gente ha votado que lo llame set de Soporte de Natland. Ya está, tíos. El set de Soporte de Natland y a chuparla. El set de Soporte de Natland. Y a quien no le guste, que se joda. ¡Pah! 500.000 en área otra vez. ¡Pah! No salto crítico. ¡Pah! Ahora sí salto crítico. Por nada, chat. Para todos los públicos, damas y caballeros, oficial.